Durante la graduación del sexagésimo curso especializado de infantería y el sexagésimo noveno curso básico de infantería dedicada al héroe nacional general Benjamín Celedón Rodríguez en la Escuela Nacional de Adistramiento Básico de Infantería, soldado Ramón Montoya, graduados y familiares expresaron sus opiniones. Desarrollé muchas habilidades que en la vida civil aún no tenía y gracias a este curso que vine a la escuela a pasar, pues ahora siento que tengo muchas habilidades que antes no tenía y ahora las aprendí en la escuela y pienso implementarlas en la institución, en el trabajo, a donde el mando me designe enviar. Pues le doy gracias a Dios que mi hijo ha pasado su curso, no le ha pasado nada, gracias a Dios me siento bien agradecida, bien emocionada. Me siento orgullosa de mi hijo porque aquí les enseño los buenos valores que necesita. Todo por la patria Ejército TV, todo por la patria